Nancy, y bueno, retomo una de las partes finales de lo que escribes, por esto que estoy mencionando, por una legisladora que se pronuncia así en contra de Sembrando Vida. Dices que el IMCO en sus informes anuales da cuenta de la incidencia que tiene en instituciones y políticas públicas federales. Por ejemplo, en 2021 apunta que participó en el grupo de trabajo de la transición hacendaria de la Cámara de Diputados para el análisis del gasto público. Otro de sus logros fue que legisladores federales retomaron datos de la institución sobre el aprendizaje en los alumnos para sustentar una iniciativa que busca fortalecer el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Además, destacó que ese año aportó evidencia en tres sesiones de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, dos de ellas sobre la ley de la industria eléctrica y la otra acerca de la ley del Banco de México. Acerca del primer tema es revelante recordar la coincidencia del IMCO con los grupos parlamentarios de Vapor México. Y es que hay un reporte, es un retroceso para México la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica publicado por el IMCO el primero de febrero de 2021. Y además citan otro ejemplo de su influencia en el Congreso. Legisladores utilizaron nuestra evidencia, dicen, estoy citando, nuestra evidencia sobre el desabasto de medicamentos para anunciar un punto de acuerdo para que el gobierno federal y el Insabi atiendan la carencia de insumos médicos en la entidad. Pues mira, no quiero jugarla de mago ni de predecir el futuro, pero apúrame tantito y por ahí el IMCO va a meter la cuchara en esta idea del pan de no dar votos para que se incluya en la Constitución el programa social Sembrando Vida. Pues sí, Vicente, es que así operan estos grupos de poder fáctico y así opera también el Partido Acción Nacional. O sea, al final acaba no siendo una sorpresa porque es lo que sistemáticamente han venido haciendo. Y esto de la incidencia no es poca cosa, Vicente, por eso se les conoce como grupos de presión o lobbies, porque tienen siempre a un sector que los escucha, porque ellos tienen influencia. No es que nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas les hayamos dado ese poder. Por supuesto que no, nosotros no los elegimos. No existe una vía democrática para decir que estos grupos tengan el poder de gobernar también nuestras vidas. No, el tema es que son poderes fácticos, que ellos mismos se agrupan para tener incidencia en nuestra vida. Y esto es una incidencia clara en la vida de las personas más pobres, las personas que están en el campo. ¿Qué significa el sembrando vida y por qué existe esta oposición a este programa y en general a todos los programas y a las obras sociales y a las obras de infraestructura? Pues significa un ingreso para los más pobres, un mecanismo de darle trabajo a estas personas que tienen tierra y al mismo tiempo enfrentar la crisis medioambiental que vive el planeta. Pero ellos son hipócritas en el sentido de decir que sí, están contra el cambio climático y todo eso, pero al final entorpecen e incluso sabotean este tipo de programas. ¿Y por qué lo hacen? Porque esto al final les va a retribuir en su discurso. O sea, primero te saboteo y luego te acuso que ha sido ineficaz. O sea, te saboteo el aeropuerto de Santa Lucía, te saboteo el tren Maya, te saboteo la refinería Dos Bocas, te saboteo los caminos con amparos, 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 además con otras estrategias o argucias legaloides y además en el Congreso te lo saboteo todo el tiempo. Y al final te acuso. Ay, es que eres tan, pero tan mediocre, eres tan, pero tan pésimo que no lo tuviste a tiempo, que ni siquiera lo vas a acabar. Ah, pero ahí ya no digo que yo te estuve saboteando desde un inicio. Entonces todo esto es muy perverso, es una estrategia que se acompaña además con la guerra de medios, con la guerra mediática y por supuesto con una narrativa que miente, que intenta mentirle al pueblo. Entonces por una parte nos están presentando a Xochitl, la candidata del pueblo, la candidata que sí viene desde abajo, ¿no? Que ha sido muy exitosa según ellos y no quieren, y luego nos los observamos metiendo amparos para que no se sepa de dónde obtuvo su riqueza o cómo la obtuvo. Son esos mismos que nos piden el voto, ¿no? Es que está muy malo de ahora, entonces vota por mí. Y como ven que hay un respaldo al presidente, son los mismos que nos dicen que el presidente tiene este respaldo porque es muy carismático, ¿no? O sea, que el presidente, a pesar de todos sus fracasos como gobernante, según ellos, a pesar de que no ha hecho nada bien por el país, ¿no? Que solo nos ha dividido entre ricos y pobres, aunque esa división la hicieron ellos, porque a eso se refieren cuando dicen que estamos polarizados. Pues sí, estamos de una parte los pobres y de la otra los ricos, ¿no? Entonces sí, eso sí es polarización, pero la desigualdad viene de los gobiernos neoliberales. Entonces nos dicen eso, ¿no? Que a pesar de que el presidente nos ha polarizado, el presidente es el peor presidente que hemos tenido, pues su gran carisma y toda su presencia mediática, pues habría que ver de qué presencia hablan, si todo el tiempo están un día así y al otro también descalificando su administración. Entonces por eso tiene muy buena evaluación, pero que las próximas presidentas, porque ya también lo dan por hecho que la próxima administración será encabezada por una mujer, que no la van a tener tan fácil y ahí sí van a tener que dar resultados. Bueno, pues la gente, el pueblo no es tonto, o sea, ¿a quién le quieren ver la cara de tonto? Y entre menos se den cuenta de eso, más fracasos van a enfrentar en las urnas. El problema aquí es que todavía tienen capturado al Poder Judicial y entre ellos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya hemos hablado ampliamente aquí en esta mesa de investigación contra líneas sin censura, de cómo un calderonista tiene tomada la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es Reyes Rodríguez Mondragón, que fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular del presidente Felipe Calderón en 2011, uno de los años más terribles en términos de crisis humanitaria, y al mismo tiempo recordar que este mismo personaje estuvo también subordinado en la Secretaría de Gobernación un año antes, en 2010. Entonces, es un calderonista, aunque ahora quiera decir que no lo es, pues eso es lo que es, y ellos tienen capturadas las instituciones, saben hacer fraudes, lo han hecho en otros momentos, quieren volverlo a hacer, no les va a alcanzar, pero aún así lo van a intentar.